Apuros de un atacón de Aquiles Nazoa, voz Ligia Álvarez. Contando ya voy por cien para quedarme dormido, hambriento, solo, aburrido, vengo de cagua en tren. Paramos junto al andén de una pequeña estación y allí se sube un hembrón de tan espléndido empaque que, iniciado el plan de ataque, le busco conversación. No me tengo que esforzar para buscarle pelea, pues ella también desea por lo visto conversar. La coge para empezar por el tema del calor y a falta de algo mejor con que seguir adelante, se pega a hablar de un cantante que es de mi mismo color. Tratando de contener aquel torrente espantoso que por estar de gracioso yo mismo he puesto a correr, le ofrezco, ¿quiere leer? Y ella, alarmada, ¡qué horror! Si usted supiera, señor, a mi libro no me pasa, y eso que tengo en mi casa, los tintanes del amor. Y empieza el cuento sin fin, en torno a cierta historieta que su hermanita Enriqueta se está leyendo en pepín. Para ponerse carmín, apaga un poco el motor, pero con furia mayor vuelve a la targa al instante, de nuevo con el cantante que es de mi mismo color. Yo tengo la sensación de que, prendida en la oreja, lo mismo que una cangreja, llevo a la dama en cuestión. Oh, lector, por compasión, moviliza tu saber y dime qué debo hacer contra su implacable charla sin tener que asesinarla. ¿Cómo callo a esta mujer?